Con videos, que me explicaran un poquito sus criterios, que yo les externara mis dudas, lo que yo considero que se puede corregir, mi opinión, yo creo que sería valiosa, pero veo que hay una frontera infranqueable con ellos, o sea, yo no insulto, aprendí, ¿no? Después de como 15 años a no insultar, a hablar fuerte con la calentura, pero me gustaría dialogar con ellos, que yo quiero defender a mi equipo, que me expliquen esas inconsistencias que yo creo, o que me digan, ¿sabes qué? Estás muy burro, que no sabes de arbitraje, no sabes de fútbol, pero creo que yo les puedo aportar con años de jugador y de entrenador, una opinión que la podrían tomar en cuenta, y bueno, ojalá algún día yo pudiera encontrar el eco. Desde segunda división me estoy pidiendo ese acercamiento, y pues pareciera que están blindados, que no son parte del fútbol, entonces para no violar temas de ética, pues me gustaría platicarlo con ellos, con videos, con acciones, y aportarles mi experiencia, mis dudas, y que ellos me aportaran los criterios para estar más parejos.